Bueno, hola amigos de YouTube Hoy les traigo un Hype Hype Pack O Peinados especiales para PES 2013 Comencemos En el link del video les dejo la descripción para que ustedes puedan descargarlo fácilmente ¡Suscríbete al canal! 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 Le voy a dejar claro una cosa Estos peinados no son míos Yo nomás los puse en el paquita peinado Los hay, sinceramente, no son míos Yo nomás los creé, vi los documentos, los reemplacé Y todo eso, bueno amigos Hasta un próximo video que después les subo otras cosas Se puede venir un fastepack de color Pero ya me acuerdo, gracias Dale like y suscríbete